La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Su servidor, Carlos Alvarado Campa, profesor de profesión, licenciado en Ciencias Sociales. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Vamos a la tarea, entre muchas de las cosas que hemos resuelto y en donde hemos participado, de construir con nuestra presidencia al frente de esa asociación de 120 viviendas, 120 casas para profesores. Pero también, a lo largo de nuestro trabajo, conseguimos terrenos para construcción de escuelas, sobre todo de jardines de niños, porque es donde generalmente me desarrollé. También de algunas secundarias, sobre todo técnicas. Participado, como te estoy diciendo, en algunas organizaciones sociales de colonos, de comerciantes, de profesionistas, sectores importantes de la sociedad y de las organizaciones políticas. Posteriormente, regresamos a Zacatecas a darle, de alguna manera, continuidad a esa vida política, porque siempre nos ha gustado. Tuvimos la oportunidad de participar de la 58ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en donde tuvimos suerte y la oportunidad de conducir la Comisión de Régimen Interno, entre otras, atender la Comisión de Educación, la Comisión de Derechos Humanos. Y después de que concluimos nuestro encargo como diputados, decidimos participar de lleno en el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México. Ya cumplimos con la tarea de Secretario de Elecciones. Hoy ostentamos la responsabilidad de Secretario de Organización. Primero, nos gusta mucho la libertad de expresión. Eso es básico en nuestro andar. Hacia los cuatro vientos, pergonamos que todo el mundo tenemos derecho a expresarnos como mejor creamos y como mejor nos acomoden. Creo que en la separación y en el respeto de poderes, también creo que cuando tienes la oportunidad de estar en el gobierno, tiene que ser un ejercicio compartido. No es solamente responsabilidad de quien está en el ejercicio del gobierno. Hay que ayudarle a quien está en el ejercicio del gobierno a gobernar. Hay que procurar, en ese sentido, también permear hacia la sociedad en general. En fin, hay una serie de acciones y propuestas con las que nosotros coincidimos y que queremos seguir impulsando por el bien del partido y por el bien de un hombre. Es una vitrina, digamos, que encierra lo que a nuestro juicio conviene más a la sociedad y al mundo entero. No. Hablar del Partido Verde es hablar de sanidad, es hablar de la naturaleza, es hablar de rescatar lo que ha perdido la sociedad, evitar la contaminación, estar más cerca de los seres vivos, respetarlos, impulsar de alguna manera políticas que vengan a traer beneficios sin perjuicio de la misma gente, sin perjuicio de lo natural, impulsar el que las energías renovables se usen más frecuentemente y que se obtenga el beneficio lo más que se pueda de la naturaleza, pero también que la cuidemos, que no la afectemos como se ha venido generando en los últimos días. Esa es la tarea, esa es la pretensión. Creo que es lo mejor que la sociedad puede esperar de los políticos, el que busquemos tener una forma más cómoda de vida. Es una plataforma que va encaminada en dos sentidos. Tengo que decirlo en estos momentos en que estamos en proceso constitucional en Zacatecas, porque al ir aliados con otros partidos hermanos, se registra una plataforma que tiene coincidencia con los otros tres institutos políticos. Pero también tenemos que registrar nuestra propia plataforma política como partido en el Estado, porque vamos en 42 municipios solos y ellos tienen que impulsar y defender esa plataforma política del Partido Verde. Vamos en 10 distritos solos, igual también tienen que impulsar la defensa y la promoción de esa plataforma político electoral. Igual acá en la coalición, la coalición se hace, se conjuga, ahora sí que el ideal de uno, de otro y de otro y de otro partido político y presentamos una sola plataforma política. Pero como partido político estamos presentando dos. Lo esencial es la defensa del medio ambiente. Lo esencial es la promoción de las energías renovables. Lo esencial es la inclusión de la sociedad en general, de los grupos vulnerables, de los grupos que están ubicados por encima de todos, de los intermedios. Es una política incluyente en la que todos cabemos, en la que todos podemos participar y que entre todos tengamos esa responsabilidad, esa obligación de construir un Zacatecas mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!